En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hermanos muy queridos, vamos a desarrollar un tema muy sencillo, pero también muy actual. Se llama la vocación de ser padres. La vocación de ser padres, de eso se trata. Muchas veces asociamos la palabra vocación con los religiosos, con los sacerdotes. Seguramente hemos oído la expresión, fulanita de tal parece que tiene vocación. Y esa expresión se entiende como que quiere ser religiosa. Pero la verdad es que esa palabra no se aplica solamente a los religiosos o a los sacerdotes. Porque nos dice, por ejemplo, la carta a los hebreos, que Dios llama a las cosas que no son para que sean. Así, por ejemplo, en el capítulo primero del libro del Génesis, cuando se cuenta con ese lenguaje tan bello, la creación. Cada cosa va siendo llamada a la existencia, Dios va llamando a la existencia a cada cosa. Y su palabra es potente. Por eso también dice un salmo, Dios lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. O sea que la palabra de Dios tiene ese poder de llamar. Recordemos que vocación quiere decir eso, quiere decir un llamado. O sea que si todas las cosas han sido llamadas por Dios a la existencia, la palabra vocación no debemos limitarla únicamente al caso de religiosos y sacerdotes. Entonces, el llamado de Dios es el llamado a existir y es el llamado a entrar en su plan. Todo lo que Dios ha llamado entra a formar parte de su plan, de ese orden bendito, de esa historia de amor que Él está haciendo con todo lo que existe. Esto quiere decir que el llamado de Dios es para cada uno de nosotros. Cada uno ha sido llamado a la existencia y ha sido llamado para tener su lugar, para tener su misión, para tener su vocación. Cada uno de nosotros. El Papa, San Juan Pablo II, insistía en esto. Cada persona es única, es irrepetible. Es como si nos dijera, estaría incompleto el universo sin ti. Tú tienes un lugar. Dios ha querido un lugar para ti. Este es el sentido amplio de la palabra vocación y es el sentido que necesitamos como introducción a nuestro tema. Es importante que cada uno de nosotros se descubra llamado por el amor de Dios. Y la verdad es que si profundizamos en el misterio de nuestra propia existencia, nos damos cuenta que finalmente es el amor de Dios el que ha querido que nosotros existamos. Este pensamiento es profundamente liberador porque quiere entonces decir que cada uno de nosotros se debe en primer lugar a Dios y cada uno de nosotros encuentra su verdadera razón de ser en Dios. O sea que todas las personas que han llegado a mi vida, empezando por mi papá y por mi mamá, son personas que me aproximaban a ese plan de Dios. Pero la única razón por la que yo existo, la única razón por la que yo estoy en este mundo, es porque Dios me ha llamado. Dios ha querido que yo exista. Esto es profundamente liberador, repito. Es profundamente liberador porque entonces nos damos cuenta que las circunstancias particulares de nuestro nacimiento, de nuestra concepción, de nuestra infancia, no hay que darles un valor absoluto. Algunas personas han sido concebidas con gran amor y ternura, otras personas han sido concebidas por accidente, podríamos decir, según los ojos humanos. Hay otras personas que han sido concebidas en una violación. Hay personas que han sido concebidas en una borrachera. Pero, más allá de las circunstancias hermosas o terribles, del modo como yo fui concebido, del embarazo que tuve, es decir, que tuvo mi madre gestándome a mí, más allá de esas circunstancias, hay uno que quería que yo existiera. Y ese que quería que yo existiera es al que yo le debo mi existencia. O sea que tengo una deuda de gratitud con mi papito, con mi mamita, claro que sí. Pero mi gran deuda, mi verdadera deuda es con Dios, que es el que ha querido que yo exista. Y por eso solamente en Él voy a encontrar la razón de mi existencia. Solamente en Él voy a encontrar mi descanso, mi paz y el propósito de mi vida. Porque fue Él el que quiso que yo existiera. Entonces, los defectos que tuvo mi papá, las ignorancias o falencias que pudo haber tenido mi madre, no son un absoluto en mi vida. El único absoluto en mi vida es mi Padre Dios. Es Él el que ha querido que yo exista. Y todo lo demás lo utilizó Él para que yo pudiera existir. Entonces, pues tendré agradecimiento o tendré dolor por las cosas o buenas o malas que recibí de mi papá o de mi mamá. Pero no voy a absolutizar esas cosas. Por encima de quien fuera mi Padre, si estuvo o no estuvo, si me quiso desde pronto o después, por encima de todo eso, mi verdadero origen está en Dios. Esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo primero. Estos han nacido de Dios. El sentir que uno ha nacido de Dios le enseña a relativizar tantas cosas, tantas. Las cosas buenas se agradecen como un eco de la bondad misma del Señor. Pero las cosas malas ya no tienen tanto poder en nosotros, porque nos damos cuenta que el verdadero origen de cada uno, el verdadero origen está en el Señor. Entonces, ahí tenemos una fuente profunda. Bueno, recapitulemos. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho dos ideas. La primera idea, ¿cuál es? La primera idea es que la vocación no se limita a los sacerdotes y a los religiosos, sino que todo cuanto existe ha sido llamado por Dios a la existencia. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra vocación hay que aplicarla a la voz potente, creadora, redentora de Dios, que es el que me ha llamado a existir. Esa fue la primera idea. Segunda idea. Si mi origen está realmente en Dios, y eso lo tomo en serio, empiezo a reconciliarme profundamente con mi pasado, con las circunstancias del embarazo del que yo nací, con las circunstancias de mi infancia. Los defectos que pudo haber habido en mi infancia no son absolutos. Absoluto es el amor que Dios me tiene. Eso sí es absoluto. Lo demás, lo demás que ha llegado a mi vida es relativo. Es solamente el amor de Dios el que tiene ese poder. Con esa claridad, demos un paso más. Tercera idea. Dios ha querido que yo exista. Si Dios ha querido que yo exista, Dios tiene un propósito, un plan para mí. Dentro de ese plan está lo que brota, lo que sale de mí. Por ejemplo, el bien que yo puedo hacer a otras personas. La luz que puedo compartir con otros. El amor que puedo expresar a otros. Dentro de ese plan de Dios está eso. Es decir, Dios me llama para que yo sea una expresión de su propio ser. La Biblia llama esto, somos imagen y semejanza suya. O sea que la vocación primera de todos nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos una primera vocación. Se llama amor. Somos imagen, somos reflejo de Dios. Y esa bondad que hay en Dios, esa sabiduría que hay en Dios, esa compasión que hay en Dios, eso quiere reflejarse en nosotros. Entonces mi primera vocación no es escritor, científico, deportista, cantante, sacerdote. Mi primera vocación es reflejo del amor de Dios. Esa es mi primera vocación. Y ahí nos encontramos todos. Ahí todos, absolutamente todos nos encontramos. Todas las vocaciones nos encontramos ahí. Pero todas las vocaciones nos encontramos también con una dificultad fundamental que se llama el pecado. El pecado es la desfiguración de ese plan de Dios. Dios tiene un plan precioso que es reflejar su amor en mí. Que su amor se vea reflejado en mí. Que los demás puedan ver en mí un destello de su amor. Pero hay un borrón, hay una mancha, hay una deformidad que es el pecado. Y todos, de una manera o de otra, encontramos, experimentamos esa limitación. Por eso la imagen de Dios se vuelve perfecta en nosotros solamente a través de la gracia. Es decir, a través de un nuevo regalo que es como una nueva creación que es la redención. Es decir, el amor sobreabundante de Dios llega a nuestras vidas. Y ese amor sobreabundante hace que el plan original de Dios se pueda cumplir. ¿Quiénes son las personas en las que ese plan original se ha llegado a cumplir de una manera absolutamente sobresaliente? La iglesia católica los llama los santos. Entonces, ¿qué es un santo? Un santo es aquella persona que ha realizado plenamente su vocación. Y esa vocación es reflejar como en un destello, como en un espejo, el amor divino. Ese santo, esa santa experimentó la fuerza del pecado. La fuerza que trata de retenerlo, la fuerza que trata de oscurecer, la fuerza que trata de volverte un borrón, un manchón. Cristo quiere, con su hermosa caligrafía, quiere que tú reflejes la palabra del Padre. Pero el pecado quiere que tú seas un manchón en las hojas de la historia. Por eso es necesario que triunfe la gracia de Cristo. Entonces, el triunfo de la gracia de Cristo es el que trae la victoria sobre el pecado y es el que logra ese reflejo. Hace unos pocos días, por ejemplo, estábamos recordando a la madre Teresa, ¿no? Teresa de Calcuta. Su fiesta litúrgica es el 5 de septiembre. Teresa de Calcuta. Algunos de los aquí presentes la recordamos en vida. Realmente esa persona, esa hermosa mujer, reflejó en sus obras, en su valentía, en la audacia de su caridad, en su entrega absoluta, reflejó de un modo impresionante la bondad de Dios. ¿Sintió ella el peso, el ataque del pecado? Sin duda. El pecado siempre trata de arruinar la obra divina. Pero, aunque los santos han sentido el ataque del pecado, no han sucumbido. O si en algo han caído, pues a través del arrepentimiento y la acción de la gracia se le han levantado. Entonces, la vocación de todos nosotros es el amor. Es reflejar el amor divino. Esa es la vocación de todos. El obstáculo que todos encontramos es el pecado, en sus distintas formas. Ese es el obstáculo. Y la victoria sobre el pecado también es única para todos. La victoria sobre el pecado es la victoria del amor transformante que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Amor transformante que llega a nosotros, que nos toca, que nos reconstruye, que nos levanta. Eso es lo que se llama en teología. Eso es lo que se llama en nuestra fe católica, la gracia. Y qué hermoso llegar a este punto de nuestra reflexión en la iglesia de San Agustín. Porque resulta que el querido Agustín, Agustín de Hipona, es conocido como el gran maestro, el gran doctor de la gracia. En su propia vida, él experimentó el poder transformante del amor de Dios. Bueno, hasta ahí llevábamos en lo que es común en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común todos? Que Dios ha querido que existamos. Dios nos llamó a la existencia. Dios quiere reflejarse en cada uno de nosotros. ¿Cómo se refleja el Señor? Se refleja mostrando su amor en nosotros. Entonces, la vocación de cada uno de nosotros, la vocación universal, es la vocación al amor. Amor a escala divina. El obstáculo que experimentamos todos es el mismo. Se llama el pecado. La victoria sobre el pecado es la misma. Es la gracia que nos da Cristo. Esa fue la gran dádiva, el gran regalo que Cristo obtuvo para nosotros con el sacrificio de la cruz. Hasta ahí todo es común. Pero luego resulta que Dios mismo ha querido que seamos distintos. Un gran maestro de nuestra iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, se hace esta pregunta. ¿Por qué Dios ha querido que sus obras sean diversas, tanto en la naturaleza como en la gracia? ¿Por qué hay diversidad? ¿Por qué no todas las plantas son iguales? ¿Por qué no todos los animales son iguales? Responde Santo Tomás, desde el punto de vista de la fe y la teología, La razón por la que Dios ha querido que sean distintas las criaturas es porque ninguna de ellas, ninguna criatura puede reflejar todo de Dios. Entonces, al dar a unas criaturas algo y a otras, otros dones, en la diversidad, en la multiplicidad de las criaturas, como en un maravilloso mosaico, se refleja de un modo mucho más completo, quién es Dios y cómo es Él. Entonces, hay distintas formas de bondad. La madre Teresa, la que mencioné hace unos minutos, expresó la bondad de Dios especialmente en el servicio a las personas abandonadas, muchas veces en las grandes ciudades, los que a veces llamamos los indigentes, los sin techo. Pero hay otras personas que han reflejado amor de otras maneras. Así, por ejemplo, nosotros podemos recordar a un Pedro Nolasco que quiere venderse, él, venderse, para que con ese precio se pueda pagar la libertad de algunos cristianos cautivos en manos de musulmanes. Ese es otro tipo de amor, es también amor, pero es un amor distinto. O uno puede pensar, por ejemplo, en un hombre llamado Veda, el famoso Veda, Veda el Venerable. Él gastó su vida enseñando la palabra de Dios, transmitiendo el amor por la palabra de Dios. Él se gastó por la palabra de Dios. Tenemos a un San Martín de Porres, que fue conocido como Martín de la Caridad. Él refleja el amor de otra manera. Entonces, cada santo, en su particularidad, está expresando qué? Está expresando de una manera única la vocación que es común a todos. Los padres de la iglesia hacían hermosas comparaciones sobre cómo hay un mismo amor y hay distintas expresiones del amor. Me gusta mucho lo que dice uno de ellos, tal vez es San Juan Crisóstomo o San Basilio, que compara el amor de Dios con la lluvia. Agua que cae, es la misma agua, pero esa agua cayendo sobre un árbol de durazno, hace que produzca hermosos duraznos. Si cae sobre una mata de mora, entonces ahí vienen las moras. Si cae sobre un rosal, ahí vienen las rosas. Es la misma agua, y sin embargo, en cada uno florece y fructifica de un modo distinto. Así es el amor de Dios en nosotros. Es el mismo amor, es el mismo amor que quiere reflejarse, pero que no cabe entero. No cabe entero en cada uno de nosotros porque Dios es infinito. Entonces, la diversidad, la multiplicidad de las criaturas, es como una traslación del infinito de Dios a la finitud de la creación. Eso nos enseña Santo Tomás. Otra santa de la iglesia, Santa Catalina de Siena, nos da otra explicación sobre la diversidad. Por qué somos tan distintos, por qué tenemos dones distintos, explica Santa Catalina diciendo, por qué lo que tú tienes, yo lo necesito y no lo tengo. Lo que yo tengo, tú lo necesitas y no lo tienes. De manera que, en la diversidad de lo que hemos recibido, hay un llamado de Dios para que cada uno salga de sí mismo y por una parte tenga la humildad de pedir y por otra parte tenga la alegría de dar. Donde más se nota esto, es en la unión entre hombre y mujer. La preciosa complementariedad entre el hombre y la mujer. Qué hermoso que es ver una pareja que realmente se ama. ¿Por qué? Porque esa mujer no quiere ser hombre. Ese hombre no quiere ser mujer. Y sin embargo, esa mujer se beneficia y se alegra de lo que él tiene y ella no tiene. Y él se alegra de lo que ella tiene y él no tiene. Entonces, oiga este trabalenguas. Él no tiene lo que ella sí tiene, pero él la tiene a ella. ¿Cierto? Ella no tiene lo que él sí tiene, pero ella lo tiene a él. Entonces, en esa unión tan simple, pero tan profunda, tan bella, tan santa, del amor entre el hombre y la mujer, la diferencia de los dones es una invitación perpetua a salir de sí mismo para darle a ella lo que ella no tiene, pero sí espera y la hace feliz. Y ella sale de sí misma para darle a él lo que él no tiene, pero sí necesita y a él lo hace feliz. Esa es una hermosa complementariedad que se da en la unión entre el hombre y la mujer. Entonces, Santa Catalina dice que nosotros fuimos hechos distintos por Dios. Fue un truco de Dios, dice Catalina, un truquito de Dios. Un truco para que yo tuviera oportunidad de humildad pidiendo y recibiendo lo que no tengo, pero también tuviera oportunidad de generosidad ofreciendo y concediendo lo que otros no tienen. De modo que a través de la diversidad también empezamos a descubrir que estamos interconectados. Es decir, que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros una obra en la que todos somos necesarios. Por eso también dice el apóstol San Pedro que nosotros entramos en la construcción de Dios como piedras vivas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es necesario a su manera, a su manera. Eso se nota si uno piensa, por ejemplo, en una construcción como esta. Está muy bella la luz que entra por las ventanas, pero también son bellas las columnas. Y así cada cosa, cada elemento, techos, columnas, paredes, ventanas, son distintos, pero todos son necesarios. Es un poco también la imagen de Primera Corintios, capítulo 10. Allí donde San Pablo hace la comparación con el cuerpo. Entonces, ¿por qué somos distintos? Somos distintos, en primer lugar, dice Santo Tomás, porque ninguno de nosotros agota el ser divino y en la multiplicidad de las criaturas algo se traduce en la creación del infinito del Dios Creador. Segundo, somos distintos para que así podamos descubrirnos necesarios, para que cada uno tenga la humildad de pedir y recibir y para que cada uno tenga también la alegría de ofrecer y de dar. Por eso somos distintos. Y todavía hay una tercera razón por la que somos distintos. Somos distintos para que cada uno se descubra profundamente incompleto. Pero no solamente incompleto para apoyarme en el hermano o en la hermana que pueda ayudarme, sino incompleto sobre todo para entender que soy apenas, este es un llamado a la humildad, soy apenas un elemento, una puntadita, una piedrecita dentro de un cuadro gigantesco. Yo soy una pincelada, yo soy apenas una piedrecita del mosaico gigantesco de Dios y en ese mosaico hermoso, yo soy algo pequeño, pero esa pieza pequeña tiene también su lugar. Esto nos lleva a la humildad y nos lleva a la contemplación. Bueno, ahí termina esa parte. Pasamos al siguiente punto. Ya entendemos entonces que hemos entendido que la vocación no es solamente religiosos y sacerdotes. Dios nos ha llamado a todos a la existencia. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que si Dios es el que me ha llamado, yo me debo en primer lugar a Él y solamente en Él encontraré mi razón de ser. Hemos aprendido también que Dios nos ha llamado para que reflejemos su propio ser porque somos imagen y semejanza suya. Si vamos a reflejar su ser, quiere decir que hay una vocación universal que es el amor, hay un obstáculo universal que es el pecado y hay una salvación a todos ofrecida que es la gracia de Cristo. Salvación ofrecida a distintos modos. De modo explícito y visible, eso está claro, en la iglesia. Pero los caminos de Dios no se agotan en la iglesia visible. El Señor también de otras maneras puede llegar a otras personas. Bueno, ¿y qué más hemos visto? ¿Por qué somos diversos? Somos diversos porque ninguno de nosotros agota la belleza divina. Somos diversos porque así aprendemos a necesitarnos unos a otros. Y somos diversos porque así reconocemos con humildad que somos parte de un plan cósmico, un plan universal, un plan inmenso. Bueno, con esa preparación, mis hermanos, ya podemos llegar al tema de ser papá o de ser mamá. Ahora podemos ver que de entre todas las vocaciones, algo tan profundo, tan profundo, que trae tantas consecuencias, que trae tantos cambios, que requiere tantas adaptaciones, eso no puede estar por fuera del plan de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que reencontrar la paternidad o la maternidad, según el caso para ustedes, reencontrarla en Dios. Fíjate el verbo que estamos utilizando, reencontrar. Hay personas que sienten que llegaron a este mundo por un accidente. Es que en esa época, pues, mi mamá estaba saliendo por ahí con un hombre y entonces, pues usted sabe, padre, lo que pasó. Ahí estoy yo. Esa persona siente que su vida es un accidente. Esa relación entre su papá biológico, su mamá biológica, fue una relación que no duró. Entonces, si esa persona siente, psicológicamente hablando, siente que lo suyo fue como un accidente. Ya hemos mostrado que hay una sanación de ese modo de pensar cuando uno se da cuenta que el único que concede el ser es Dios y que más allá de las circunstancias en que uno haya sido engendrado o gestado, es Dios el que quería que yo existiera. Así hayan sucedido las cosas de un modo un poco extraño o un poco triste. Era Dios el que quería que yo existiera. Pero de la misma manera que hay personas que sienten que ellas son fruto de un accidente, hay personas que sienten que llegar a ser papá o llegar a ser mamá fue otro accidente. Como quien dice, mi mamá me concibió sin querer y yo sin querer me volví mamá. Bonita la familia, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona siente que su vida fue un accidente? Esa persona no ama realmente su existencia porque no logra abrazar el querer divino que fue el que le hizo posible existir. Entonces, esa persona que cree que su vida fue un accidente necesita abrazar con amor, con gratitud el acto por el que Dios, Dios, Dios quiso que existiera. Solamente así logra reconciliarse con su ser. O sea, esa persona tiene que reencontrarse. ¿Reencontrarse con qué? Pues reencontrarse con el acto de existir. Tiene que reencontrarse con su existencia. Reencontrarse significa que no me limito a encontrarme con el hecho de que yo existo. Como dicen los filósofos existencialistas ateos tipo Sartre, ¿no? Yo estoy arrojado a la existencia. Arrojado. Como quien dice, alguien me botó aquí. ¿Dónde cae el chiclayo, Perú? Bueno, está bien pues. Bien, ok. Esa persona solo se ha encontrado con la existencia. Pero es necesario reencontrarse con la existencia. Y uno se reencuentra con la existencia cuando uno descubre que más allá de las circunstancias particulares en las que uno haya sido engendrado o gestado era Dios el que quería que existiera. Eso se llama reencontrarse con la existencia. Ahora hay que hacer lo mismo con la paternidad y con la maternidad. Es decir, te invito, por supuesto, a quienes son papás, a quienes son mamás, te invito a que te reencuentres con tu condición de papá, con tu condición de mamá. ¿Y qué es reencontrarse con tu condición de papá? Es entender que el modo peculiar, o tal vez debo decir, que un modo peculiar por el que Dios quiere reflejarse en ti es con el hecho de que eres mamá, con el hecho de que eres papá. Reencontrarse con tu propia existencia es abrazar el designio de Dios que quiso que tú existieras. Reencontrarte con tu paternidad o con tu maternidad es abrazar ese hecho, no como una circunstancia de la vida. En mi familia todos se casan, entonces, no habiendo más que hacer, pues yo me casé. ¿Y qué cree, padre? Unos meses después, embarazada, y ahí nació la Manuela. Y después vino el Alejandro, y después vino la Raquel, y después vino, y después vino, y así, una cantidad de muchachitos y muchachitas. Pero esa persona está viviendo esos embarazos, ¿cómo los está viviendo? Como cosas que llegaron, o sea, se encontró con el hecho. ¡Uy! Me siento como un poco rara. ¿Será que estoy embarazada? Ahí estaba la Manuela que estaba llegando, que estaba diciendo, toc, toc, aquí estoy. Entonces descubrió que estaba embarazada. Bueno, estoy embarazada. Pero se encontró con la maternidad. Es un dato en su vida. para que la maternidad sea más que un dato, es necesario reencontrarse con la maternidad. Reencontrarse con la maternidad. Así como uno tiene que reencontrarse con la existencia, que eso nos cobija a todos, hasta llegar a descubrir que fue Dios el que quiso que existiéramos, así es necesario reencontrarse con la maternidad, con la paternidad. Pues todo iba bien. Estábamos bien con mi novia, dice el muchacho, estábamos bien. Lo normal. La gente llama normal como llevan sus noviazgos muchas veces con altos índices de fornicación. Y eso llaman lo normal. Lo normal. Pues salíamos y paseábamos y teníamos nuestras relaciones y de repente que embarazada, fíjate el lenguaje que utiliza, de repente, como quien dice me encontré con el hecho y ahora, o sea que qué, que soy papá y ahora qué hago, no pues, que aborte, no, no, no tampoco, no, no, terrible, no, no, a mí no me formaron de esa manera, no yo para aborto, no. Ah, entonces qué hago, qué hago, qué hago, será que lo tenga entonces, entonces ahora qué, ahora soy papá. Esa persona se encontró con el dato. La novia le escribe, me permito notificarte que estamos embarazados. ¿Ves qué quiere decir eso? Se encontró con el hecho. Pero fíjate que no es algo que haya abrazado, que haya aceptado, que haya asumido, que haya agradecido, no lo ha aceptado. No lo ha aceptado. Es decir, lo ha soportado, lo soporta. ¿Y sabe que eso tiene consecuencias? Porque a veces una mamá que soporta la maternidad, casada o no casada con un hombre que soporta la paternidad, tienen unos hijos y qué creen que van a hacer con esos hijos? Soportarlos. Entonces, toca soportar los hijos. Pero soportarlos, aguantarlos, no es un acto de amor. Entonces, esos hijos no se sienten amados. Esos hijos sienten que son un peso, que son una carga. y los papás que no han abrazado la paternidad y las mamás que no han abrazado la maternidad. Es que abrazar la maternidad no es solamente cuando descubriste que estabas embarazada. A veces hay que abrazar la maternidad cuando ya la hija tiene 10 años. Si no lo has hecho antes, hay que abrazar la maternidad en ese momento. hay papás, yo he conocido papás que han abrazado la paternidad cuando sus hijos tenían 30 años. Le cuento una historia de otro país. Esta es una historia de la vida real. Este es el caso de un hombre que consideraba como un triunfo de su virilidad y de su masculinidad enamorar mucha gente. Tener muchas, muchas. Él consideraba que ese era un triunfo suyo. Qué macho soy, qué varón soy. En esa multiplicidad de relaciones hubo muchos embarazos. Este es un hombre que vive todavía. Este hombre vive en Colombia. Y es un hombre que llegó a tener mucho dinero. Mucho dinero. Ese dinero hizo todavía más inflamado su ego. Tengo plata. ¿Yo qué hago? Me caen las mujeres. ¿Qué hago? Yo ya ni las busco. Me llegan. Entonces, este hombre en su vanidad, en su soberbia, soberbia masculina, este hombre va teniendo hijos. pero no quiere no quiere responsabilidades. Él está pensando solamente en sí mismo. A uno de esos hijos ni siquiera lo reconoció. No le dio el apellido. La mamá de ese hijo hubiera podido hacer toda una pelea legal, sobre todo ahora que hay estos asuntos de ADN y todo eso. pero la mamá consideró un poco también con cierto orgullo que si él no quiere pues yo sí voy a tener mi hijo y yo soy capaz de sacarlo adelante. Ese fue el razonamiento de la mamá. De manera que este hijo creció sin papá. No pasó hambre pero sí algunas necesidades mientras que su papá navegaba en dinero. Tenía mucha plata el papá pero nunca le dio nada ni el apellido siquiera. O sea, ahí tenemos el caso de un hombre que no ha abrazado la paternidad. Él se encontró con que existe por allá un niño luego un muchachito luego un joven que es mi hijo pero no había abrazado la paternidad. La vida da muchas vueltas. Mire, este muchacho ni siquiera fue bautizado porque el papá pues obviamente no tenía interés en eso y la mamá era una mujer de mucha tenacidad de muchas virtudes pero no una mujer piadosa y para la mamá eso no fue prioridad de manera que este hombre llegó a sus 20, 25 años sin bautismo. Nadie lo había conducido por ese camino. Oiga, y Dios se valió de una serie de cosas que no quiero hacer la historia tan larga. Dios se valió de una serie de cosas para ir acercando a este muchacho que no había tenido papá ir acercando a este muchacho a la fe. Increíble. Increíble. Acercarlo a la fe. Le ayudaron varios sacerdotes especialmente un hombre muy bueno un sacerdote muy bueno y muy conocido allá en Bogotá que es uno de esos hombres que tiene el don de la paternidad espiritual. Le ayudó mucho a este muchacho y lo fue animando para el bautismo. Oiga, y en el proceso de preparación para el bautismo él se dio cuenta que tenía un odio terrible hacia el papá. Una distancia muy terrible con el papá y entonces ¿qué creen? ¿qué pasó? Pues este hombre se fue a buscar al papá. La vida del papá había cambiado radicalmente porque este papá en su codicia y en su afán de ser exitoso según los criterios del mundo había cometido una gran cantidad de delitos y estaba en la cárcel. Y entonces llega este hombre encarcelado y recibe un día la visita del hijo al que ni siquiera había reconocido nunca. Ese hombre encarcelado es un hombre derrotado un hombre fracasado un hombre dolido un hombre avergonzado y entra este muchacho que está en proceso de bautismo él recibió su bautismo no hace mucho es una historia lindísima y entra el muchacho este que está en su proceso de bautizarse y de aprender a ser cristiano y entonces visita al papá y le pregunta al papá él le pregunta a su papá usted sabe qué le voy a decir y el papá se imaginó lo que el hijo le iba a decir por qué me abandonaste por qué me fallaste dónde estabas cuando te necesité todas esas preguntas este tipo encarcelado fracasado derrotado le responde al hijo sí yo sé lo que usted me va a decir y el hijo le dice no usted no lo sabe yo sólo le quiero decir lo que nunca le he dicho papá el otro se quebranta porque era la palabra que él había rechazado él no quería esa palabra él quería harto sexo harto muchas mujeres porque eso le hacía sentir potente quería harto sexo él quería mucho dinero él quería mucho poder pero siempre había rechazado la palabra papá y metido en una cárcel fracasado precisamente por obra de sus codicias y de sus orgullos allá fracasado le llega esa palabra llega este muchacho y le dice yo no lo quiero llamar a usted de otra manera sólo hay una palabra que le puedo decir yo a usted papá se abrazan lloran 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 como nunca habían llorado se abrazan como nunca se habían abrazado en ese momento ese hombre se da cuenta que es lo que vale la pena en la vida en ese momento ese hombre se da cuenta que toda esa plata que él estaba tratando de amasar que todo ese poder y esas amistades falsas que había estado cultivando en ese momento se da cuenta que todas esas camas en las que estuvo brincando engendrando hijos eran una gran estupidez pero que a pesar de eso había una palabra que estaba adentro de él una palabra que él siempre había rechazado la palabra papá hermanos que importante es abrazar esa palabra que importante es abrazar eso fíjate que uno a veces le pregunta eso pasa sobre todo con los hombres también con algunas mujeres usted que hace casi siempre la persona responde que su oficio su profesión usted que hace bueno yo estoy en el en la rama financiera estamos implementando un nuevo producto estoy en esto y en esto usted que hace yo soy arquitecto usted que hace yo soy odontólogo yo soy médico pero esa misma persona es papá eso no lo menciona o sea parece una tontería no es una tontería que bonito sería eso puede ser algo interesante eso se puede se debería volver tendencia como dicen ahora en las redes sociales que bonito sería eso y usted que hace estoy formando una familia yo soy papá ah que bonito pero de que viven esa es otra pregunta mi trabajo es este y este pero lo que yo hago es formar una familia eso es una hermosura eso es una hermosura porque muchos muchos papás no han abrazado su condición de papás no son el caso extremo que les conté de mi país no están en esta situación extrema le voy a hacer una pequeña comparación ya que veo aquí mi hermano sacerdote y allá mi otro querido hermano le voy a hacer una pequeña comparación imagínese que usted habla conmigo y me pregunta usted que hace y yo le digo yo doy clases soy profesor usted se queda un poco extrañado no y es verdad que yo soy profesor y es verdad que yo doy clases en una universidad pero evidentemente eso no es lo primero en mi vida ¿cierto? usted que es usted que hace bueno yo soy sacerdote yo soy un sacerdote que da clases ¿cierto? yo no soy un profesor que dice misa ¿cierto? las cosas tienen un orden ¿no? yo creo que usted se sentiría un poco raro que yo le dijera yo soy un profesor universitario que también digo misa ¿qué religión es esa? entonces algo parecido sucede con la paternidad y con la maternidad hace mucho tiempo los varones se acostumbraron a responder siempre con su oficio yo les invito a que cambien esa tendencia empiece usted a responder de otra manera sobre todo por verle la cara a la gente ¿usted que hace? yo soy papá ah que bueno ah bien bueno si pero pero que hace cuido a mis hijos los educo les hablo los trato bien y que más hace hablo con ellos los aconsejo hasta que le pregunte pero de que vive ah ya ya no tenemos una empresa de ingeniería con unos amigos ah bueno está bien pero lo que yo soy en primer lugar es papá porque no hay nada más importante que yo haga o es que es más importante hacer carros que hijos es más importante hacer negocios que hijos es más importante hacer operaciones que hijos es más importante hacer sillas o muebles que hijos entonces fíjate como tenemos un severo problema de lenguaje ahí para quienes son papás y mamás posiblemente y creo que no me equivoco esa es la más importante misión de tu vida la más importante piensa una cosa cuando se han descubierto las piedras preciosas de mayor tamaño y valor nunca se les puede dar a cualquier joyero si se descubre un diamante por ejemplo de inmenso peso y valor pues hay que tallarlo para que salga todo su brillo pero a quien se lo das tiene que ser el mejor joyero porque un golpe mal dado y se pierde se pierde esa piedra y no la vas a recuperar no la recuperas ¿qué te ha dado Dios en cada hijo en cada hija ¿qué te ha dado? un diamante precioso o es que valen más los negocios que estás cerrando en la bolsa o es que valen más los inventos o es que valen más tus operaciones quirúrgicas eso vale más que ese diamante que Dios te ha dado entonces posiblemente lo más importante y lo más hermoso que tú vas a hacer en la tierra es formar diamantes con una consigna formar diamantes para el cielo para el cielo ahí te entrego el día que tú empezaste a ser mamá el día que tú empezaste a ser papá ese día Dios te dijo ahí te entrego cuida ahí te lo entrego un ser único irrepetible no tengo otro no tengo otro ni voy a ser otro exactamente como él ahí te lo entrego te está tratando como el más eminente joyero ahí te lo entrego dice Dios ahí te lo entrego eso es lo más importante entonces hay que abrazar la paternidad abrazarla como una ¿una qué? ¿una qué? ¿una qué? una vocación estoy llamado a ser papá muchos se han encontrado ay sí verdad que soy papá verdad que soy papá no no te limites a encontrarte con el dato reencuéntrate con tu vocación ¿sabes que eso lo necesitamos todos? yo siempre hago comparaciones con nosotros los sacerdotes a nosotros nos pasa lo mismo ¿qué es la conversión de un sacerdote cuando ya tiene años de ordenado? ¿qué es? es reencontrarse con su vocación soy de Cristo me ha llamado entonces yo no soy un profesor que dice misa yo no soy un rector que de vez en cuando confiesa no yo soy un sacerdote al que se le ha pedido una labor particular sea rector sea profesor pero lo que yo soy tengo que definirlo a partir de lo que es más importante en el reflejo del amor divino eso es lo más importante oiga ¿usted se imagina lo que cambiaría la sociedad si tomáramos estas palabras en serio? ¿usted se imagina lo que cambiaría la sociedad si cada papá dijera en primer lugar yo soy papá ¿y tú qué eres? yo soy mamá ahora esa mamá resulta que es una verdadera genio para los productos financieros porque es una gerente comercial extraordinaria felicitaciones muy bien señora pero usted ¿qué es? mamá yo soy mamá soy una mamá que tiene otros dones ¿como cuáles? bueno me gusta el tema de las finanzas me ha ido bien soy gerente financiera ah perfecto pero ella no es una gerente financiera que parió unos hijos ella es una mamá que tiene otros talentos ¿cierto que hay un cambio? ¿y sabe por qué este cambio es verdaderamente sano y santo? porque esos hijos ¿qué siente un hijo de esos? yo se lo puedo contar yo se lo puedo contar porque mi papá y mi mamá estuvieron muy cerca de eso sobre todo mi mamá mi mamá tenía sus estudios profesionales tenía su carrera pero ella no soportaba ningún otro título ni de nosotros ni de nadie sino mamá ¿y qué pasa cuando esa mujer es mamá una mamá que trabaja tal vez una mamá que gana dinero una mamá que tiene talento una mamá que es científica una mamá que escribe novelas y son bestsellers felicitaciones ¿vale más una novela que su hijo? jamás jamás nunca yo soy ante todo mamá cuando recuperamos esta perspectiva ¿qué creen ustedes que sucede con esos hijos? ¿qué esos hijos sienten desde el día número uno yo soy la prioridad de ese hombre que es el ingeniero al pueblo? no ¿qué es? mi papá exacto que es mi papá ahora que mi papá escribe libros de mecánica cuántica está bien que mi papá sabe mucho de oceanografía perfecto que mi papá es el músico más famoso de Lambayeque está bien pero ante todo es mi papá y cuando los hijos sienten que son prioridad se sienten amados y cuando esos hijos se sienten amados se sienten sostenidos y cuando esos hijos se sienten sostenidos las crisis de la vida no los derrumban los engaños del mundo no los convencen los ataques del diablo no tienen victoria sobre ellos y crecen espiritualmente emocionalmente sanos sanos y fuertes en cambio esa mujer que se define a sí misma en primer lugar por otro título y ese hombre que se define a sí mismo por otro título que está diciendo también con eso que el hijo es tercer cuarto quinto prioridad dentro de su vida el hijo se da cuenta y al hijo le duele pero el hijo no tiene cómo protestar o tal vez cuando llegan por allá a unas ciertas edades se vuelven muchas veces groseros se vuelven vándalos y en su grosería y en su independencia y en su agresividad muchas veces que están diciendo nunca fui prioridad para ti no me pidas que me importen tus palabras porque a ti no te importaron mis llantos si a ti no te importó mi llanto ahora no me vengas a que me importe a mí tu palabra ese es el lenguaje de mucho joven bueno ellos no lo saben decir de esa manera ellos lo hacen haciéndose cortadas ellos se hacen cortadas en los brazos y en otras partes ellos pierden materias ellos se drogan y tenemos una gran cantidad de dificultades bueno amigos ese era el mensaje que les quería compartir el día de hoy la vocación de ser papá de ser mamá es decir el resumen es reencuéntrate reencuéntrate con esa condición desde el amor de Dios para eso reencuéntrate con el regalo de tu existencia y podrás saber que es el señor es el señor el que está presidiendo tu vida tú vas a cambiar tu familia va a cambiar y tus hijos te lo van a agradecer siempre gloria al padre al hijo y al espíritu santo que es que es siempre por decir los hijos amén Gracias.